Ministro, ¿nos podría actualizar la información? ¿Cuál es la situación de los compatriotas bolivianos en Italia? Se conoce que son cinco que están con la enfermedad del dengue, perdón, el coronavirus, y se conoce de que hay una persona falecita, se especula eso. ¿Puede confirmar, por favor? Bien, quiero decir que también por instrucción de nuestra Presidenta, la Cancillería, la señora Canciller, se ha puesto en contacto con todas las delegaciones diplomáticas, no solamente de Italia, sino de todo el mundo, con una instructiva que se haga un seguimiento a todos nuestros compatriotas para ver su estado y las necesidades, y además de alguna forma informar también a las familias para dar tranquilidad. De esta manera, el día de ayer, personalmente me he contactado con la Cónsul de Bérgamo, quien ha manifestado que existen 11 ciudadanos bolivianos aislados, existen 4 ciudadanos que están en terapia intensiva, y 3 ciudadanos hospitalizados. Respecto al compatriota que ha fallecido, es un paciente que tenía una enfermedad, un cáncer, y están tratando de determinar aquello. Se ha manifestado también a través de la Cónsul, el estado dramático que está viviendo Italia, al cual nosotros no queremos llegar, porque los bolivianos estamos unidos, porque los bolivianos estamos en forma ordenada. Venimos y repetimos a la población. Hagan todas las medidas extremas de bioseguridad, de lavado de las manos, hagan caso a las instrucciones que se están dando, ordenense en todo este repliegue y en la movilización de las personas, que va a depender mucho del cuidado responsable de cada uno de nosotros, de que esta enfermedad no se propague. Muchas gracias. Finito.